Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 así Como quieras tú, es que tal vez pretendes el desesperarme Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo Acércate más, más, más Pero besa pronto, porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú Acércate más y más y más, pero mucho más Y bésame así, 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 como quieras tú Tú ves que tal vez pretendes el desesperarme Ven por favor a darme ese beso tuyo que te pido yo Un salto, 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 un Así, tú que quieras tú, más, más, quiero mucho más, así, así.